Buenos días a todos, gracias por esa presentación, para mí es un honor y un placer estar con ustedes aquí, brindándoles un poco de información sobre lo que hago todos los días, lo que llevo haciendo por los últimos tres años, cuatro años de mi vida, enseñar es parte de mi pasión, lo combino mucho con la psicología y la salud mental, y es parte de todo este proceso de desarrollo que estamos llevando a cabo en este espacio de aprendizaje que fue un poquito abrupto gracias a la pandemia, pero que tenemos que poco a poco trabajarlo y manejarlo, porque sabemos que es un reto muy grande para todos nosotros. Voy a compartirles mi pantalla, rapidito. Les comento que tengo doble pantalla, o sea que voy a tener la presentación en el lado izquierdo y la cámara en el lado derecho, así que si me ven hablando así es porque tengo mi pantalla acá, la otra pantalla acá, y que no se vayan a confundir. Así que como mencionaron en la introducción, he tenido ya varias experiencias, lo que es el aprendizaje a distancia. Como les mencionaba en la introducción, llevo ya varios años con experiencia en aprendizaje online, lo que es el aprendizaje también en cursos híbridos, de manera sincrónica y demás, y este taller intenta, ¿verdad?, auscultar un poco ese proceso de motivación en nuestros estudiantes y cómo podemos fomentar esa motivación, cómo podemos motivarnos a nosotros mismos también en ese proceso. Y también les voy a comentar una que otras estrategias que yo utilizo en mis clases con mis estudiantes que me ha demostrado, ¿verdad?, he visto cambios significativos donde he visto un interés mayor en los estudiantes cuando utilizo estas herramientas. Así que, ¿verdad?, este, todo un taller, ¿verdad?, que intenta tener, ¿verdad?, tiene como objetivo que ustedes se sientan cómodos, que puedan preguntarme en cualquier momento, ¿verdad?, y que podamos sacarle provecho a todas estas herramientas, ¿verdad?, que cada vez siguen saliendo y cada vez nos vamos poniendo, como decimos en mi pueblo, es decir, cada uno más duro en esto de la tecnología, ¿está bien? Así que, aquí, el que tiene, ¿verdad?, que está en su teléfono, no lo puede hacer, pero el que está en su computadora puede sacar su teléfono, puede abrir su cámara, y puede seleccionar, puede escanear eso que está ahí, como en los menús de los restaurantes, para que tenga la presentación en PDF. Yo más adelante la voy a hacer llegar, ¿verdad?, para que la tengan, pero por ahora, como práctica, ¿verdad?, y como forma de entrar en lo que es la presentación, usted saque su teléfono, abre la cámara, seleccione el QR code, y le va a aparecer en su teléfono la presentación. Los que están en su teléfono, no lo hagan, porque no pueden escanearlo, pero no se preocupen, que como quiera se lo vamos a hacer llegar, ¿está bien? De inicio, hace dos años atrás, ¿verdad?, yo hice una promesa de que me iba a ir paperless, sin papeles, todo lo que hago es sin papel, todo lo hago de manera digital, lo guardo en diferentes nubes, como el OneDrive, el Google Drive y el Dropbox, y me ha funcionado magníficamente, siempre tengo un backup con un disco duro, y pues el QR code, que es una herramienta que se llama QR code creator, me permite crear en código todo, exámenes, presentaciones, PDF, evaluaciones, mi carta de presentación más adelante se voy a enviar, la van a tener en QR code también, eso que es una herramienta bien chévere, que fomenta que los estudiantes producen el teléfono, bajen ahí las lecturas y demás, y en el salón de clases, cuando estamos virtuales, y hacemos dinámicas, discutimos casos, hablamos de diferentes términos, que trabajamos en la psicología, pues abre parte, y abre espacio de que ellos se motiven y trabajen, ¿está bien?, pero hayan podido escanear el QR code. Entonces, por encimita, esto, ¿verdad?, es mucho más de lo que está aquí, esto es por encimita para que tengan una idea, vamos a discutir lo que son las tips y qué es motivación, ¿verdad?, cómo podemos unir la motivación con la tecnología, la tecnología de información y comunicación, ¿verdad?, cómo aportamos eso a la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad?, qué tiene que ver la motivación en el aprendizaje, ¿verdad?, eso es bien importante y cómo lo vamos a trabajar, vamos a introducir algunas técnicas, que fue lo que les mencioné, ¿verdad?, para motivar a los estudiantes, vamos a identificar algunas dificultades que tenemos los profesores y que tienen los estudiantes en un artículo que, ¿verdad?, que publicamos hace poco, también se lo voy a compartir para que lo tengan, vamos a explorar algunas herramientas y, ¿verdad?, quisiera que al final duramos un espacio de preguntas para que ustedes, ¿verdad?, me digan todo, ¿verdad?, lo que ustedes entiendan y poder contestar lo más que pueda. Así que ahora, les voy a pedirle, por favor, los que quieran participar de esta actividad, que saquen su teléfono, ¿verdad?, nuevamente y, pues, habrán este QR code o en su teléfono, en su web browser, o sea, donde usted busque información en Google, usted ponga www.menti.com y ponga, ¿verdad?, o escriba el código que está ahí, ¿está bien? Un segundito. El código es 36333776. Usted puede escanear y usted puede escribir el código. ¿Ok? Si usted escribe el código y cuando le escanee, le van a aparecer una serie de preguntas o una pregunta para ser específico. De nuevo, tengo un poquito por acá. Ah, ya puedo ver el chat. Qué bueno. Ok. Entonces, me gustaría, ¿verdad?, muy humildemente le solicito que si pueden acceder y pueden entrar ahí, contesten la primera pregunta que les aparece. Déjenme poner esto para acá. ¿Alguien ha podido entrar ya? ¿Con una u otras personas que entremos está bien? Yo entré. Ok. Pues la primera pregunta que les va a aparecer, se la voy a compartir ahora rapidito en la pantalla para que la tengan. ¿Qué piensa usted sobre educación virtual? ¿Verdad? Esto, obviamente, ustedes son educadores, ya llevamos un año dando clases de manera virtual, simplemente para que vean este ejercicio que yo utilizo, que fomenta la motivación de los estudiantes. ¿Ok? Usted puede escribir, le van a aparecer unas opciones, usted pone lo que usted entienda y en algún momento dado van a aparecer en la pantalla y eso puede fomentar la comunicación con los estudiantes. Aquí dos personas escribieron, o una persona, no sabemos, ¿verdad?, porque todavía no tengo, a mí las dos personas, que es excelente y que es una herramienta valiosa. Mientras más personas siguen escribiendo, más palabras van a seguir saliendo, ¿verdad? Esta herramienta es muy buena cuando discutimos temas profundos, cuando quiero trabajar sobre una autoridad de desarrollo, cuando hablamos de Ericsson, de Piaget, de Skinner, de Paflo, cuando hablamos de neuropsicología, hablamos de los lóbulos, lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital, todo eso. Utilizo esta herramienta porque me ayuda mucho a poder profundizar con los estudiantes y trabajar ese aspecto de la motivación, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar por qué es tan importante la motivación en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y muchas veces me he topado con estudiantes que me dicen, profesor, me acuerdo de esto porque trabajamos en Mentimeter, que es la aplicación que estamos utilizando. Y me recuerdo cuando estábamos en el caso que estábamos en el salón o cuando estábamos en la computadora, cuando estábamos virtual, la actividad, y me acuerdo de eso, y me acuerdo de los términos, y todavía me acuerdo, o sea, estudiantes que llevan conmigo desde hace dos, tres años, ¿está bien? Aquí la gente sigue mencionando que es retante, que es un reto, tienen toda la razón, yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Este, que es valiosa, educación en línea, electrónica, maravillosa, buena opción, distinta, innovadora, llego para cuidarse, esa me gusta, aumenta la educación, o sea, hay diferentes tipos de opiniones, todas muy valiosas, ¿verdad? Por ayuda y fomenta este espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la próxima, a la próxima pregunta, un segundito que no sé por qué, estoy estrenando una nueva, ahí está. Que usted, ¿verdad?, como estábando sus cursos en línea, le pregunto, ¿qué motiva a sus estudiantes? O que usted piensa que motiva a sus estudiantes, ¿verdad? Vamos a intentar, ¿verdad?, de utilizar nuestro cerebro, ¿verdad?, subjetivo, en cierto aspecto, que usted entiende cuando usted está evaluando a los estudiantes, qué es lo que los motiva, ¿verdad? Muchas veces el profesor conoce mucho a sus estudiantes, aunque los estudiantes no lo crean, ¿verdad? Estamos constantemente evaluándolos, y aunque no querramos, ¿verdad?, tenemos esa capacidad cognitiva de poder evaluar ciertos aspectos de nuestros estudiantes. Aquí mencionan el ejecutar la comunicación, la cercanía, eso es bien interesante, me gustó el que puso cercanía, la pertinencia, la diversidad de los recursos, el uso, la variedad, la interacción real, el gamification, excelente, eso es una variable que estamos investigando en la Universidad del Viso, excelente, la variedad, lo online, participación, tomar en cuenta su opinión, cámara prendida, eso para mí es súper, súper grande, y le tengo varios truquitos para que enseñarles cómo los estudiantes pueden esencializar sus cámaras. Ejecutar, aplicación, alguien mencionó algo bien chévere, que me gustaría que, pero como siguen esas investigaciones, aplicación, comunicación, video, práctica, interactividad, dinámico, dinamismo, comunicación, empatía, excelente, empatía es otro punto bien bueno, que se sabe, ¿verdad?, que los estudiantes respetan mucho, ¿verdad?, y aceptan mucho cuando el profesor es empático en ciertos aspectos. Humanize, humanizar la experiencia virtual, excelente, esa me encantó también, ¿verdad?, tomar en consideración ese aspecto de que somos humanos. Recientemente, y mencionando eso que mencionó ese compañero, recientemente salió un estudio, ¿verdad?, que habla sobre el online anonymity, que es la que usualmente pasa mucho, que las personas cuando entramos en un ambiente virtual, tienden a despersonalizarse en el aspecto de que es como si estuviésemos ajenos, ¿verdad?, y muchas veces ponemos seudónimos, ¿verdad?, como lo que ponen este, qué sé yo, ponen Chico Surfer 2024, y automáticamente, ¿verdad?, a nivel psicológico tenemos ese cambio. Les ha pasado estudiantes que son bien tímidos face to face, y de repente virtualmente son súper abiertos. Pues, ¿verdad?, tomar en consideración y humanizar ese aspecto cuando estamos online, ¿verdad?, porque el, ¿verdad?, el yo hablar con ustedes, el que tiene mi cámara encendida, en escucharlos y el que está leyendo lo que está escribiendo, humaniza el aspecto, ¿verdad?, de que no soy un robot. Así que eso es muy bueno, participación, interacción, tener un chat activo, ejecutar. Como pueden ver, el miedo, ¡guau!, el miedo, el miedo está en todos lados, y más adelante podemos hablar de eso. Yo vi diferentes talleres de estrés y de ansiedad, y cómo el miedo, ¿verdad?, poder trabajar en eso, para bien o para mal, ¿verdad?, porque el miedo también hace falta. Objetivos visuales, constant feedback. Ustedes son profesores, así que sabemos, ¿verdad?, lo importante de esto, y todos son súper pertinentes. Vamos a la última pregunta, ¿verdad?, que este es bien importante. ¿Cuál fue su mayor reto al momento de ofrecer cursos virtuales? Un segundito, ponen acá. Miren qué curioso, denme un segundo. Déjenme recetar los resultados para poder ver los de ustedes, porque si no, se quedaron los de la presentación. ¿Qué dios? El sábado. Seguimos. Tener internet fuerte, uf, y en Puerto Rico. No haberlo hecho antes. Aprender la plataforma, actividades, capturar la atención. Fíjate, el internet, ¿verdad?, y la luna, la electricidad. Los que vivimos en Puerto Rico sabemos que eso es un reto. Las actividades, ¿verdad?, que los estudiantes estén pendientes. Aquí veo que en el chat pusieron el student report importantísimo, ¿verdad?, que el estudiante sienta esa alianza con ese profesor, ¿verdad?, que es súper importante y que se pierde cuando estamos en las clases online. A mí me encantan las clases a distancia, me encantan las clases asincrónicas y sincrónicas también, pero sabemos que ese report se pierde un poco, porque ni tan siquiera podemos ver las caras de los estudiantes, ¿verdad?, y solamente conocemos nombres y números, y eso puede afectar mucho el aspecto motivacional de usted como profesor, ¿verdad?, que también es importante. Se habla mucho de la motivación del estudiante, pero ¿qué pasa con los profesores? Que también somos humanos y que también sentimos y que también, ¿verdad?, en cierto punto nos desmotivamos y es completamente normal. Así que esta aplicación, ¿verdad?, es muy buena y podemos abrir espacio, ¿verdad?, para que mucha gente hable. Pero qué bueno que los felicito porque están participando, ¿verdad?, y hacen que la actividad se vea bien chévere. Vamos a continuar entonces con la presentación. Más adelante, ¿verdad?, individualmente me pueden escribir y puedo darles muchas más herramientas. Algo muy interesante para poder entrar en lo que es la motivación y el aprendizaje es que ustedes, ¿verdad?, la mayoría de ustedes lo deben saber, que el uso de la tecnología, ¿verdad?, se trabajó, ¿verdad?, para potencializar y promover la enseñanza. Esto lleva desde los años 90, ¿verdad?, súper importante. Esta tecnología, ¿verdad?, gracias, o desafortunadamente, ¿verdad?, a la pandemia del COVID-19 hizo que se impulsara de manera, yo diría, no violenta, ¿verdad?, pero de manera repentina, ¿verdad?, la introducción de esta herramienta. Y sabemos, ¿verdad?, que el ser humano a nivel psicológico, cuando tenemos un cambio y tenemos un shift en nuestro proceso de desarrollo, creamos resistencia psicológica y por eso es que nos sentimos mal, ¿verdad?, que nos sentimos de ansiedad, que se nos va el chip, ¿verdad?, y esto es algo bien interesante que pasa con los niños que tienen, ¿verdad?, que pertenecen al espectro autista o tienen autismo, ¿verdad?, que tienen una rutina y se la cambian, ¿verdad?, y causan ese tantrum. Nosotros también somos iguales, los seres humanos todos tenemos, ¿verdad?, en cierto punto un aspecto de rutina, ¿verdad?, y cuando nos cambian esas rutinas nos afecta, inclusive los que damos clases online, ¿verdad?, y eso es bueno que los que lo tengamos en consideración. Esto sí ayuda, ¿verdad?, a que se, como mencionaron anteriormente, lo que yo entré un poquito antes, para que vieran, ¿verdad?, lo, 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 para, ¿verdad?, que yo entré un poquito antes para ver los alternativos que estaban dando, que facilita la educación, ¿verdad?, la alcance más grande, llegamos a personas más grandes, ¿verdad?, y si un profesor está diestrado, ¿verdad?, y no tanto diestrado, sino que tiene el interés por aprender, pues se puede dar un espacio bien rico en aprendizaje, eso que no hay nada malo con eso, ¿verdad?, no le estamos tirando la educación a distancia, pero sí, ¿verdad?, en cierto punto el cambio repentino a nivel psicológico, y estamos hablando de un aspecto, ¿verdad?, psicológico, que es mi área de peritaje, ese cambio psicológico y ese cambio repentino puede tener un efecto significativo en nuestra motivación y en la motivación de los estudiantes, y en cierto punto no puede, tiene, ¿verdad?, y más adelante vamos a hablar sobre eso. Ustedes saben lo que son las TIC, ¿verdad?, las tecnologías de la información y la comunicación son todos los recursos y herramientas programadas que se usan para, ¿verdad?, a través de los soportes tecnológicos, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo a nivel tecnológico usa el internet, la computadora, los teléfonos, entre otros. Ahí también entra lo que es el M-Learning, que es el aprendizaje móvil, el e-learning, el aprendizaje libre, y ustedes ya conocen todo eso. Este, en el ámbito académico, ¿verdad?, las TIC proveen en el escenario idóneo para desarrollar un proceso institucional dinámico y participativo, y eso ayuda mucho al espacio de accesibilidad con el estudiante, que puede ser un factor motivacional, pero la circunstancia, ¿verdad?, el contexto donde se encuentra el estudiante puede afectar la motivación. ¿De qué vale que tenga un estudiante que dice, ah, qué bueno que no tengo que ir para la universidad porque estoy en mi casa, pero en mi casa tengo muchos brutales, ¿verdad?, en mi casa hay peleas, en mi casa no hay dinero, en mi casa no hay comida. Todas esas variables que están fuera del contexto académico pueden afectar la comunicación, ¿verdad?, y más ahora que estamos en una pandemia, eso que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como profesores tengamos en consideración de que sí es importante, ¿verdad?, el estudiante debe cumplir con unos objetivos instruccionales, ¿verdad?, y con unas pautas de la clase, pero, ¿verdad?, parte de lo que ayuda a la motivación de los estudiantes es empatía y ese entendimiento del profesor, que sabemos que fuera de la academia están pasando muchas cosas. Y el profesor, ¿verdad?, también tiene que tomar en consideración que somos humanos y que también nosotros pasamos por estos procesos y que van a ir momentos que no vamos a estar motivados y que eso no es malo, ¿verdad?, no está mal, no está el motivado. Lo malo es que esa motivación te lleve a que tu clase no sea adecuada, que, ¿verdad?, que se falte respecto a los estudiantes, que no se cumplan los objetivos instruccionales, ¿verdad?, todo eso tiene un efecto bien interesante que es lo que vamos a entrar ahora. Como mencionaron ahorita, ¿verdad?, las teams llegaron para quedarse, ¿verdad?, eso es bien importante, y porque ofrecen flexibilidad, y, ¿verdad?, y de cierto punto la educación está cambiando. Estamos en un momento histórico a nivel educativo donde hace un año atrás se ofrecía la clase de una manera y ahora de otra, ¿verdad?, y estamos rompiendo con esos esquemas, ¿verdad?, a nivel cognitivo, mientras más pasa el tiempo. Y esto es bien importante y es algo que yo siempre le menciono a mis clientes, lo he mencionado en diferentes lugares, ¿verdad?, como en el departamento de educación, como en otros departamentos públicos y privados, y es que no podemos esperar que la gente que regrese de nuevo presencialmente se comporte como cuando se fue inicialmente hace un año atrás, porque esas personas llevan un año en un proceso de ajuste constantemente, ¿ok?, y ese ajuste va a provocar, ¿verdad?, que cuando regresemos otra vez presencialmente haya otro proceso de ajuste, es lo que tenemos que prepararnos a eso, ¿verdad?, y no es que sea malo o bueno, sino que tenemos que estar aware, ¿verdad?, y eso es bien importante, ¿verdad?, tener ese balance, esa homeostasis, ¿verdad?, y esa salud tanto emocional, física y espiritual, ¿verdad?, que es tan importante. Pero, ¿verdad?, ahora es que venimos a los aspectos psicológicos, la importancia, ¿verdad?, de este taller, y lo que yo quiero es que ustedes, ¿verdad?, se inspiren y se enfoquen y trabajen, ¿verdad?, en ese aspecto. No todo es color de rosa, ¿verdad?, no todo, ¿verdad?, porque muchas veces los estudios dicen que el aprendizaje virtual es excelente, que el aprendizaje sincónico está brutal, que, ¿verdad?, que los resultados son excelentes, que la universidad pueda hasta bajar el costo, que hay más accesibilidad. Claro, todo eso es cierto. Todo eso es cierto, y yo soy un fiel propulsor de las clases a distancia, tanto como presenciales también, ¿verdad?, porque a nivel psicológico y a nivel cognitivo tenemos ciertos aspectos de desarrollo que se tienen que, ¿verdad?, que pasan y ocurren cuando estamos presencialmente. Ya a nivel universitario, pues ya usualmente estamos con adultos, ¿verdad?, y ya esas personas estamos desarrolladas, pero tenemos que aún así tener en consideración que ciertos aspectos son importantes. Y aunque sí la educación a distancia es excelente, y hay muchísimas herramientas, el cambio abrupto de presencial a online sí tiene un efecto significativo, lo encontramos en un estudio, tengo dos colegas que también estudiaron el aspecto ya de ansiedad clínica, y los indicios de ansiedad en estudiantes están un 50%, hace dos años atrás estaban un 16%, así que sabemos que esta amalgama de cosas que están pasando sin duda alguna tiene un efecto significativo en el estado emocional de los profesores y de los estudiantes, ¿está bien? Más aún, recuerden que los profesores son padres, son hermanos, son tíos, son esposos, son esposas, al igual que los estudiantes, son hijos, padres, hermanos, tíos, o sea que, ¿verdad?, cuando en todos esos roles nos vemos afectados. Entonces, hablamos de demandas académicas, tecnológicas y psicológicas, ¿verdad? Sabemos que una vez regresamos a ese espacio, ¿verdad?, que nos regresamos, comenzamos en ese espacio virtual, tuvimos ciertas demandas tecnológicas y psicológicas, significativas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, en un cierto punto nuestro ego nos decía, ¿no?, yo puedo con esto, yo puedo manejar esto de un montón de maneras. Pues déjenme decirle que un porciento altísimo de profesionales sintieron algún tipo de ansiedad, algún tipo de síntoma de depresión, porque tenían mucha demanda. No demanda de trabajo, sino demanda de expectativas y de cosas que tienen que aprender para poder trabajar y poder fluir, ¿verdad? Tomando en consideración la incertidumbre de que si no saben o no saben, los estudiantes que faltaban, los estudiantes que se sentían mal, cuando nos sentíamos mal nosotros mismos, ¿verdad? Todo esto causó un fenómeno de demandas académicas, tecnológicas y psicológicas. Ustedes saben que Zoom no era tan famoso hace un año atrás. De hecho, cuando comenzó la pandemia, Zoom triplicó su valor en Wall Street, ¿verdad? Porque la gente comenzó a comprar, ¿verdad?, shares en Zoom, porque Zoom antes era súper sencillo. Ahora lo que es Zoom, Teams y todas estas herramientas valen mucho más de lo que costaban hace, ¿verdad?, un año atrás. Porque, ¿verdad?, hay unas demandas, ¿verdad? Así mismo, Zoom, al principio, no era, ¿verdad?, no tenía encrypted para poder tener lo que se llama ahora Zoom therapy en el caso de los psicólogos o para reunir con estudiantes. Ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Y todo poco a poco va a ir evolucionando y eso es bien importante. Pero todas estas tecnologías generan dificultades, generan dificultades significativas. Y más adelante, aquí tienen el artículo, ¿verdad?, si lo quieren descargar, pueden tener su teléfono, pueden escanearlo, también lo pueden encontrar en ResearchGate o en mi página de Facebook, creo que lo tengo por ahí también en mi Instagram. Es un artículo, ¿verdad?, bien importante que nos abrojó un montón de luz sobre cómo se sentían los estudiantes. Y, ¿verdad?, estas dificultades de las que estamos hablando pueden impactar definitivamente, significativamente, en la motivación de los estudiantes y los maestros. Este enfoque, este estudio, ¿verdad?, yo lo quise traer porque yo creo también que se enfocaran en los profesores también. Porque se está hablando mucho de los estudiantes que en cierto punto, ¿verdad?, son igual de víctimas que nosotros, pero no se hablaba del profesor, ¿verdad? No se mencionaba la motivación del profesor. Y usualmente, yo traigo esto porque los estudiantes inconscientemente, ¿verdad?, y cuando hablamos a nivel psicológico sabemos que podemos servir de motivación, ¿verdad?, y de aprendizaje, de aprendizaje vicario, como decía, ¿verdad?, van dur a aprendizaje social, si nosotros no estamos motivados, ¿verdad?, no le demostramos eso a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes tampoco, ¿verdad? Yo sé que es un poco difícil en aquellos momentos, ya estamos casi reales, ya estamos para adelante, ya sabemos pregar el consumo, estamos hechos unos expertos, pero en aquel momento y en esos espacios difíciles nos sentíamos desmotivados y por ende nuestros estudiantes se desmotivaban también. Y en cierto punto, ¿verdad?, se los digo para que no nos sintamos mal cuando estábamos todos desmotivados y es porque hay un bigger force, ¿verdad?, y hay algo más grande que nos estaba afectando a nivel psicológico y era completamente normal que a nivel psicológico nos sintiéramos así porque teníamos una amenaza constante, ¿está bien? Se ha encontrado que estudios universitarios han presentado problemáticas relacionadas a estresores por sobrecargas de tareas, mala implementación de cursos en línea, falta de orientación a sus universidades, poca flexibilidad de sus profesores, entre otras. Esto provocando, ¿verdad?, un montón de hechos a nivel de ansiedad y depresión. En cierto punto, no era que los profesores daban más trabajo ni nada por el estilo, era que el mismo trabajo que daban de manera presencial lo estaban dando de manera virtual, ¿verdad? Y no se hacía el cambio ni el ajuste del contenido y del material. Así que, ¿verdad?, esos datos fueron bien interesantes y poco a poco nos hemos ido ajustando, ¿verdad?, en estos espacios. Tenemos el caso del profesor que no me recuerdo qué universidad fue, que se le fue la luz a la estudiante, estudiante en vivo pidiendo disculpas al profesor, que le diera a coger el examen, el profesor no quería, no fue flexible. Eso fue bien fuerte, ¿verdad?, dentro de la comunidad universitaria, mis estudiantes me lo mencionaron. Dentro, ¿verdad?, dentro de ciertos aspectos, yo doy clases en una universidad de psicología, eso que siempre estamos en este aspecto de la empatía, ¿verdad?, sin abusos, ¿verdad?, ni que los estudiantes se saquen con la suya. Y es bien importante, ¿verdad?, que se vea ese aspecto de lo que es la empatía para poder promover la motivación de los estudiantes. Estos hallazgos, ¿verdad?, pues, abrieron un paso, ¿verdad?, al estudio de cambios de modalidades educativas, ¿verdad?, potencial en línea y su impacto en los estudiantes. Sí tuvo un impacto gigantesco en estudiantes y profesores, en maestros también. Así que, tomando esto en consideración, ¿verdad?, abro este espacio, ¿verdad?, para que vayamos reflexionando nosotros mismos sobre que en cierto momento y en cierto punto, ¿verdad?, del semestre nos podemos desmotivar. Y que los estudiantes pueden estar desmotivados también, ¿verdad?, y que la desmotivación en cierto punto puede llevar a la falta de aprendizaje, que es lo que vamos a entrar ya mismito. Dentro de los factores que promueven estas dificultades, que fueron los más que encontramos, ¿verdad?, van a ser relacionadas con la tecnología, estudiantes que no tenían recursos, no tenían teléfono, no tenían internet, pasa mucho. Profesores, ¿verdad?, que quizás ahora dominan las tecnologías, pero en aquel momento fue muy rápido, no se usó de un espacio para ellos poder, ¿verdad?, adiestrarse, que es completamente normal, ¿verdad?, que se desmotiven, la falta de soporte técnico, el alfabetismo digital, sistemas de información pobres y obsoletos, el problema de conectividad, que ese es el pan de cada día de todos nosotros, y el poco espacio de adaptación, ¿verdad?, que fue rápido, en cierto punto, yo, ¿verdad?, yo tengo 29 años, yo llevo trabajando con la tecnología mucho tiempo, básicamente soy un nativo digital, y pues yo más de este rápido por mis compañeros, pasaron un trabajo bien fuerte cuando tuvieron que dar sus clases al otro día online, ¿verdad?, y tuve que sentarme con muchos de ellos, tuve muchos clientes que tuve que sentarme con ellos para ayudarlos y prepararlos, ¿verdad?, en ese espacio, y sabemos el impacto que puede tener tú tener clase, que te encante ver clase, que te apasione hablar frente a un público y no tener las herramientas o el conocimiento para que tú puedas manejarlo, eso genera ansiedad, y en cierto punto se mezcla con todo y puede provocar cosas peores, ¿está bien?, entonces, ¿qué nos lleva a la motivación, ¿verdad?, tuve una pregunta bien grande, ahora ya el Andrés profesor sacó, sacó el sombrero de profesor y Andrés psicólogo entró ahora, ¿verdad?, a hablar sobre lo que es la motivación, ¿verdad?, y esos aspectos. La motivación es un ente esencial del aprendizaje, tanto así que en la psicología se estudia en diferentes cursos a nivel gradado y supergradado, se estudia la clase de aprendizaje y motivación, porque van de la mano, ¿verdad?, no hay una clase de motivación y una clase de aprendizaje, van de la mano, de hecho, teóricos como Skinner, como Pavlov, como Erickson, como Piaget mencionaban la motivación y el aprendizaje como parte, ¿verdad?, de un ciclo esencial. Si no estamos motivados, no vamos a aprender, eso está claro, ¿verdad?, y ustedes me imagino que ya lo saben. La motivación esencial, ¿verdad?, es ese enfoque, ¿verdad?, y esa guía hacia una meta que nos llama la atención y el adquirirla genera un refuerzo positivo en nuestra mente, ¿verdad? Y a nivel psicológico es importante que sepamos que cuando tenemos estudiantes que no están motivados, ¿verdad?, debemos nosotros de alguna manera u otra buscar la manera de atender, ¿verdad?, esa necesidad de motivación de los estudiantes. Yo tengo estudiantes, ¿verdad?, excelentes estudiantes que desmotivados no dan el grado jamás y nunca porque tienen problemas en sus casas, problemas en el trabajo, problemas con las novias, lo que sea. Una vez logró capturar su atención, ¿verdad?, y mantenerlos motivados a hacer el chip, son excelentes estudiantes de clase A, como digo yo. Y es porque la motivación es parte de eso, ¿verdad?, y es súper importante. La motivación es lo que nos lleva, es el drive. Todo lo que el ser humano, ¿verdad?, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, hace, se basa en la motivación. De hecho, tenemos hasta una motivación tan intrínseca a nivel fisiológico que nuestros órganos se trabajan por la motivación. Tanto así que personas con depresión mayor, sus músculos no se motivan a funcionar, ¿verdad?, su corazón no se motiva a bombear sangre. A ese nivel trabajamos en la motivación con los seres humanos. Todo lo que nos motiva nos ayuda a aprender, ¿verdad?, nos abre un espacio en nuestro loguro prefrontal y frontal, ¿verdad?, que es la sede de nuestro pensamiento, ¿verdad?, la sede del pensamiento ejecutivo, nos ayuda, ¿verdad?, a tomar esas decisiones y por eso es tan importante la motivación. Y es bien interesante como todavía yo no entiendo aquí no hay un task force de salud mental, ¿verdad?, porque tenemos que hablar de la motivación. La motivación abarca todo. No, no, que tenemos que hablar de depresión y de ansiedad. Es que no importa porque la motivación es parte también de la depresión y de la ansiedad, de los CV, de todos los trastornos de personalidad, de todos los trastornos de conducta, lo que sea, todo viene de la motivación. La motivación es la base. ¿Ok? Una referencia por encimita, la motivación hace referencia al interés que nos genera un determinado evento y a los recursos que estamos dispuestos a invertir para lograr determinados resultados, ¿verdad? Ese, ¿verdad?, ese impulso que nos lleva estamos esperando un resultado, ¿verdad? Y es porque ser humano es así. A nivel natural, ¿verdad?, queremos siempre tener algo a cambio. No necesariamente estamos hablando, ¿verdad?, de que somos aprovechados ni nada, sino que siempre ese estímulo positivo nos ayuda a sentirnos mejor, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico como a nivel social, ¿verdad?, ese es el esfuerzo. De hecho, hay montones de estudios cuando tenemos esfuerzo positivo en nuestro cerebro segrega lo que es serotonina, ¿verdad?, que es la hormona de la felicidad y dopamina, que es la hormona del placer, ¿verdad?, nos da esa emoción cuando estamos constantemente reforzados positivamente. Por eso los niños son tan fáciles de poder hacer refuerzo positivo y modificación de conducta. Nos gusta eso. Lo que pasa, y los adultos lo hacemos todo el tiempo, lo que pasa es que lo hacemos de manera más sutil. La sutilidad es el esfuerzo de los adultos diferentes, pero funciona y nos gusta, ¿verdad?, nos sentimos a gusto. Imagina ustedes cuando un estudiante le escribe un email que se graduó dándole las gracias o escribe, ¿verdad?, dándole, demostrándole respeto. Usted siente, ¿verdad?, ese, ese, ¿verdad?, ese, ay Dios mío, esa, ¿verdad?, esa felicidad de cantazo, ¿verdad?, pues es su cuerpo, ¿verdad?, segregándolo para una insuotina y siéndole, mira, sí, para que se pueda sentir feliz porque es parte motivación, ¿verdad?, es la fuerza que nos impulsa a hacer lo necesario para alcanzar una meta, ¿verdad?, la motivación tiene relación con otras pérdidas psicológicas como el nivel de estrés, la autoestima, y lo pongo en colores porque quiero que ustedes sepan que un estudiante con baja autoestima y por otro concepto no va a aprender o va a tener dificultades para aprender, ¿verdad?, no va a maximizar su potencial de aprendizaje. Así que el autoestima es bien importante, ¿verdad?, y no es que todo el tiempo estemos pampering con nuestros estudiantes, ¿verdad?, sino que sepamos cuándo dar buenos refuerzos y cuándo validar y no invalidar y esto es bien importante. La validación a sus estudiantes y a ustedes mismos como profesores es súper importante. Muchas veces invalidamos a la gente, ¿verdad?, sin darnos cuenta como personas que dicen que entran tristes y decimos ah, deja de estar llorando o ponte a estudiar lo que tienes que hacer. Todo eso es invalidación. Estamos constantemente invalidando porque en Puerto Rico, lamentablemente, a nivel cultural, tenemos una cultura que es bien invalidante, ¿verdad?, y constantemente no, deja el chobarlo, aguanta, aguanta cantazo ahí, pasa presión, ¿verdad?, y muchas veces el profesor no solamente te enseña lo que tú tienes que aprender en la clase, sino que también te enseña herramientas para la vida, para manejar tus situaciones, ¿verdad?, porque la universidad es la universidad de la vida, no solamente de la clase que usted está dando. Así que uno como profesor y como líder, ¿verdad?, porque el profesor es el líder de la clase, ¿verdad?, pues debe tener esa capacidad, ¿verdad?, no tan solo de dar la clase y impartir la clase, sino también de liderar, ¿verdad?, y poder guiar a sus estudiantes, ¿verdad?, que son sus discípulos. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay lugares en Europa se les dice maestro a los profesores, ¿verdad?, y discípulo a los estudiantes, ¿verdad?, porque es mucho más profundo, ¿verdad?, de lo que usualmente los estudiantes piensan, ¿verdad?, un espacio de interconectividad psicológica, ¿verdad?, donde hacemos una conexión en el salón de clases, tanto virtual como presencial, ¿verdad?, de las dos maneras, pero es algo bien rico a nivel psicológico que si no tenemos, ¿verdad?, ese aspecto de empatía y ese aspecto de motivación, no lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que les voy a hacer que ya sé lo que me van a contestar, pero como quiera se las hago. ¿La motivación influye en el aprendizaje? Sí, con C mayúscula, con S mayúscula y con N mayúscula. Definitivamente no hay nada que motive más en el aprendizaje que en la motivación y eso está claro. Y yo a todos mis estudiantes, obviamente las clases que hoy son de psicología, independientemente de las clases que dé, siempre hago la motivación con mis estudiantes para que entiendan la importancia de la motivación y la aprendizaje. Hay veces que no estamos motivados, ¿verdad?, y no queremos aprender. Pasa, no está mal, ¿verdad?, que nos sentamos así. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que hay diferentes tipos de motivación y que hay diferentes formas de sentirnos cuando estamos desmotivados. y es verdad y nosotros, nuestros profesores o estudiantes, tenemos que reflexionar siempre a qué nivel de desmotivado yo estoy. ¿Por qué estoy desmotivado? Porque déjenme decirte, decirle, gente, si ustedes llevan una semana corriendo trabajo, es completamente normal que usted le diga, yo no quiero dar clase de hoy, estoy cansado. Completamente normal. ¿Verdad?, que nos desmotivemos, ¿verdad?, es parte del proceso. Ahí mencionan algunos tipos de desmotivación y están ahí, tienen toda la razón y hay más, muchos más todavía. Entonces, diferentes técnicas, ¿verdad?, que podemos utilizar con nuestros estudiantes es el condicionamiento clásico. Clásico, este es el de los perritos de Paflos, menos que ustedes ya lo saben, que es el de la campana, ¿verdad?, el perro asocia la campana con la comida y cada vez que Paflos tocaba la campana el perro salió y va. Ustedes lo saben, ¿verdad?, eso es fácil. Pues miren, esto es lo que yo recomiendo a mis estudiantes, ustedes utilizan Moodle, utilizan Teams también o solamente utilizan Moodle para dar clases virtuales, les pregunto, o usan Zoom. Sí, también. O utilizan Teams y Zoom, incorporamos varias. Pues miren, les voy a poner una técnica que me ha funcionado muchísimo. Yo hablo con mis estudiantes y les digo, ok, la clase dura una hora, una hora y diez, dos horas y media, depende de la clase que ustedes, pero yo les voy a decir a mis estudiantes, gente, me voy a conectar diez minutos antes de la clase y voy a estar ahí para contestar preguntas y para hacer un espacio, ¿verdad?, un espacio de diálogo con los estudiantes y cada vez que yo abro diez minutos antes de la clase, pongo música relajante, pongo una serie de muñequitos, usualmente pongo algo que sea user-friendly, ¿verdad?, quizás pongo los Simpsons, algo así que no sea muy complicado, lo dejo proyectado, pongo música de fondo y me conecto. Y dejo que los estudiantes vayan entrando poco a poco, que vayan contando, que vayan expresando sus ideas, pues fíjense, gente, el primer día se conectaron cinco estudiantes nada más. Una experiencia bien, bien buena. Y fue una experiencia muy buena, una experiencia excelente. La próxima clase, en vez de cinco, fueron siete. Puso otra musiquita relajante y usó un espacio de relajación para ellos, para que hablaran y al abrir la clase, empezamos. Gente, para la tercera clase, la clase eran 30, habían 28 personas conectadas. Todo el mundo conectado, todo el mundo diciendo, profesor, usted puede poner esta canción. Yo venía por YouTube, ponía la canción, empezaba con ellos, se abría ese espacio donde el estudiante decía, caramba, fíjate, vi hasta una hora y media ahí cogiendo la clase con el profesor, pero quizás me conecté un poco antes, habló con mis compañeros, habló con él, a veces yo me tiraba a par de chistes, chistes que fueran PG-13, porque estaban dos estudiantes. A veces ponía, a veces hablaba, había un espacio de ventilación, decía, mira, pasó esto en las noticias hoy, por ejemplo, el caso que pasó, que no me acuerdo en qué pueblo fue, de la vecina que tuvo que le mandara al vecino por hostigamiento, ese llevé la noticia ese día a la universidad, a la clase virtual, los estudiantes hablaron, conversaron, hicimos caso, de hecho, de esos 10 minutos a veces salen tareas, y a veces salen actividades, a veces salen planes, a veces salen, el mismo estudiante crea las tareas ellos mismos, y eso ayuda, ¿verdad?, a hacer este tipo de active learning, ¿verdad?, o aprendizaje activo en ese espacio antes de la clase, un refuerzo positivo, ahora cada vez que el estudiante entra al salón de clase y escucha la canción, está automáticamente, ¿verdad?, y dices, ah, qué bueno, esta clase va a estar relax, o usted en este espacio, ¿verdad?, de un espacio seguro, ¿verdad?, me siento seguro, ustedes saben que la seguridad también es parte, ¿verdad?, de las prevenciones de Maslow, la seguridad es parte, ¿verdad?, de sentirnos bien y de motivarnos, ¿está bien?, y también tenemos, ¿verdad?, el condicionamiento operante, que este es el famoso refuerzo positivo, tengo otro truquito que les voy a dar, ¿verdad?, tenemos refuerzo positivo, refuerzo negativo, ¿verdad?, cuando hablamos de condicionamiento operante, que uno después del condicionamiento clásico, cuando yo empecé a dar la clase, me estaba dando cuenta que estaba hablando solo, nadie aprendió las cámaras, y a mí me gusta ver a mis estudiantes, porque yo a veces me tiro un par de chistes, y yo puedo saber el nivel del chiste, si se ríen, y como, ¿verdad?, me siento súper raro cuando no veo a nadie, así que, pues, el primer día de clase nadie aprendió las cámaras, el segundo día de clase nadie aprendió las cámaras, aunque el chat súper activo, ¿verdad?, mucha gente tiene un chat y demás, entonces, yo les digo a los estudiantes que no es requisito aprender las cámaras, ¿verdad?, porque no está en el currículo, no está en el prontuario, y no hay una política que obligue a los estudiantes a acceder la cámara, así que no lo puede obligar, sin embargo, yo, en mi técnica, que se los voy a regalar a ustedes, ustedes estén pendientes al primer estudiante que aprendió la cámara, y vamos a ver si con los inversos aquí, estamos dentro de la clase, hago una pregunta, y de caso de un estudiante aprendió la cámara, y yo, fulano, bueno, en ese caso fulana, ¿verdad?, porque el porciento de siempre mayor son féminas en las clases, más en psicología, te digo, estamos hablando de un ratio de 10 a 1 casi, fulana, cuéntame, ¿cómo este?, cuéntame la pregunta, de que la pregunte y ya conteste, yo, fulana, ¿sabes qué?, tienes tres puntos de uno para el examen, porque prendiste la cámara, te lo agradezco un montón, es más, si la dejas prendida vas a tener cuatro puntos para el examen, y fulana, deja la cámara prendida para el examen, y yo sigo dando la clase, al otro día, fulana, prende la cámara, pero otro fulano prende la cámara también, y yo, fulano, prendiste la cámara, qué bueno que te veo, pues déjame decirte que tienes tres puntos de bono para el examen también, y si dejas la cámara prendida, vas a tener cuatro puntos para el examen, tengo dos, se quedan así, se los digo, gente, a la cuarta clase, todo el mundo tiene la cámara prendida y solamente le di puntos de bono a cinco personas, obviamente al final, yo obviamente, pues, le di las gracias, envío un email de reconocimiento, agradezco porque prendo las cámaras, y siempre soy bien flexible en los puntos porque prendo las cámaras y lo pongo como participación, pero aquí funciona todo el tiempo, yo llevo dando clases virtuales, llevamos un año en pandemia, presenciales y virtuales, tres años ya llevo, todos los semestres constantemente, la universidad viso da clases en spring, fall y summer, siempre me funciona, primero estudiante que prende la cámara, segundo estudiante que prende la cámara, ya de cuarto en adelante el mundo prende la cámara, y están constantemente esperando los puntos de bono, y muchas veces se pelean, y muchas veces cuando son cursos, que son términos bien complicados, que se confunden un poco, tienen los puntos de bono, ahí me envían, por eso tengo los puntos de bono, y gente, cuatro, tres puntos de bono, no estamos regalando una nota, simplemente comentando que prende la cámara y que se dé ese aprendizaje vicario, por la invitación, a Fulana aprende la cámara, yo lo voy a aprender, y muchas veces, está en parte de mí, a veces Fulana aprende la cámara, Fulana, que bueno que te veo, por fin te conozco, ahora que te puedo ver, puedo ver tus expresiones, que bueno, y hago contacto con ella, a través de la cámara, no estamos hablando que estamos presencialmente, gente y funciona, que los validen, que estén ahí, que bueno que estás ahí, que bueno que te veo, ahora por fin te conozco, te puedo saber cuando te doy la universidad, cuéntame cómo te va, o cuéntame esta pregunta, qué tú piensas, y eso ayuda, que el estudiante prenda la cámara y diga, me siento cómodo con el profesor, voy a aprender la cámara, lo puedo hacer, así que es bien interesante, en este aspecto de esfuerzo positivo de los estudiantes, y ustedes saben verdad, que a nivel psicológico tenemos lo que es la primera necesidad de Maslow, Maslow verdad, un teórico humanista, del campo humanista, del campo de la psicología, él mencionaba verdad, que el ser humano pasa por un espacio de necesidades verdad, que hacen que lleguen a su máximo potencial verdad, o como él decía, la autorealización, así que él mencionaba que el ser humano tiene necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de más reconocimiento y de autorealización verdad, esas necesidades ayudan en forma de pirámide a que uno vaya creciendo como ser humano, así que uno como profesor debe tener consideración a uno mismo, a autoevaluarse y a autoreflexionarse y también con los estudiantes de que ahora mismo a nivel, no en Puerto Rico, no en Estados Unidos, no en Centroamérica, no en Latinoamérica, sino en el mundo, estamos todos siendo afectados en la segunda parte de la pirámide de la necesidad de Maslow, lo que es la seguridad física, empleo de recursos, la moral, familia y de salud, estamos en una amenaza constante, esa amenaza constante hace que las demás partes, lo que es la social, estima y reconocimiento y autorización se vean afectadas de una manera u otra, eso es en parte ese trigger que afecta a la motivación de muchos estudiantes y muchos profesores, y aquí es que viene algo muy importante que yo siempre hago en mis clases para ayudar a los estudiantes en este aspecto y es la seguridad en la psicoeducación, yo lo que hago es que muchas veces tenemos la mala costumbre de leer artículos en Facebook que son este, que son de rincón del vago.com y no, nos damos la tarea de buscar más a fondo cuál es la base científica de ese artículo, si es de una base de datos, si es de una revista científica empírica, no, se lo dijo fulano y se desarró por el pavado. Y más ahora, ¿verdad?, que sabemos que la prensa en Puerto Rico y en Estados Unidos utiliza los títulos de los artículos para que le den like y la gente ponga corazón todo triste, ¿verdad?, y comente, ¿verdad?, sin tomar en consideración el efecto psicológico que pueda tener eso en la persona. Así que ya en mis clases usualmente cuando hay un bochinche de algo que está mal, como en el caso de las vacunas, pues yo hacía mi research y yo llegaba a la clase, ¿verdad?, con cinco minutos, cuatro minutos, explicaba, le decía esto, mira, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por esto, pero esto es lo que dice ese de ese, o esto es lo que dice fulano, con artículos científicos, ¿verdad?, dentro de todos, ¿verdad?, somos todos científicos aquí, ¿verdad?, porque practicamos la investigación y somos académicos, así que la información ayudaba un poco a aliviar, ¿verdad?, esa amenaza a la seguridad, ¿verdad?, y ese tipo de aspectos. Y muchas veces, muchos estudiantes me lo agradecían después, me dicen, profesor, qué bueno que usted me mencionó eso porque muchas veces mami se pasa poniendo post en Facebook y cuando buscamos la fuente, eso lo dijo, qué sé yo, fulano ahí, de una página tal, ningún tipo, ¿verdad?, de, 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 de validación, ¿verdad?, y eso es bien importante, ¿sabes? Ahí, ahora. Entonces, hay diferentes tipos de motivación, ahorita mencionaron algunos, yo ya mencioné algunos también por encimita, este, pero el nivel de motivación, como ya sabemos, ¿verdad?, tiene un impacto en el aprendizaje de la persona y hay diferentes cosas que podemos hacer, ¿está bien? Tenemos la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, la motivación positiva, motivación negativa, motivación básica, motivación cotidiana, orientación motivacional centrada en el ego y motivación, orientación motivacional centrada en mejorar las tareas, ¿verdad?, mejorar marcas personales. Yo quisiera dar enfoque en estas últimas dos que están aquí, ¿verdad?, y yo, ¿verdad?, que soy fiel propulsor de las clases online y doy clases online en línea sincrónica de todo el tiempo. Me he topado con la sorpresa y queremos estudiar con esto, que estos dos tipos de motivaciones muchas veces no se ven o se ven un poco escondidas en el aspecto virtual. Presencialmente, muchas veces el estudiante necesita compararse, ¿verdad?, ustedes saben, y si no sabían a nivel psicológico, nos estamos comparando constantemente, porque la comparación es una capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, nos comparamos, los perros no se comparan, otros animales no se comparan, ¿verdad?, pero el animal, el homo sapiens nos comparamos, ¿verdad?, porque es parte de nuestra capacidad cognitiva. Esa comparación, ¿verdad?, esa orientación, motivación, es entrar en tarea para yo poder, digo, perdóname, para yo poder compararme con otros, eso me ayuda a motivarme. Así que algo bien chévere que yo hago en mi clase es cuando un estudiante hace un trabajo excelente. Yo prendo el micrófono, fulano, tu trabajo fue excelente, te felicito por lo que hiciste, me gustaría compartir como fue que lo hiciste, el estudiante habla y menciona lo que dice, si el estudiante es tímido, le digo, esto, ¿verdad?, esto no es obligado, esto es voluntario, pero lo que hiciste fue maravilloso, me gustaría que lo compartieras para que todos aprendieramos, el estudiante comparte. Al principio del semestre, la gente está bien tímida, ya al final del semestre, todo el mundo está esperando, ¿verdad?, y decir su trabajo. De hecho, me pasó ahora, el semestre pasado, el último trabajo, todo el mundo quería dar su opinión y decir cómo fue la experiencia. Eso ayuda, ¿verdad?, que el estudiante se motive, y me diga, no, yo quiero hacer el trabajo bien, porque cuando lo hago bien, el profesor me acknowledge, me valida, me dice que es un buen trabajo y pasa de esa manera. También he tenido estudiantes que han hecho plagio, ¿verdad?, un plagio terrible y yo lo saco aparte, ¿verdad?, y en vez de regañarlo, les explico, ¿verdad?, y les digo cómo funciona la dinámica y digo, y quiero que hagas el trabajo de nuevo y quiero ver cómo lo haces y lo corrijo contigo aparte y muchas veces cuando lo hacen, que lo hacen bien, ahora quiero que lo presenten en el grupo y no lo hago de manera de castigo, sino que ellos se sientan cómodos, ¿ok? Así que, pues, esta es parte del proceso de motivación que ayuda a los estudiantes, usted los incluye, y cuando usted los incluye, les aseguro, gente, que el estudiante va a estar súper agradecido con usted y va a sentir la empatía, va a sentir, como mencionó ahorita, el rapor, ¿verdad?, ese que el profesor me apoya, el profesor está conmigo ahí, me siento, ¿verdad? No necesariamente se da, no tiene que darse porque soy psicólogo, ¿verdad?, porque primero soy profesor antes de psicólogo, pero el profesor en cierto punto muchas veces toma, tiene que hacer la labor del psicólogo muchas veces, ¿verdad?, no a nivel clínico, ¿verdad?, que no hablan de problemas personales ni nada, pero sí, ese espacio de guiar y de que digan, caramba, ese profesor que yo estoy viendo me inspira, ¿verdad?, me motiva y me ayuda a recarme y todo eso ayuda. No vamos a tener un 100%, ¿verdad?, de estudiantes motivados, eso siempre va a pasar, pero usted, cuando usted tenga un 75% de estudiantes motivados, usted como profesor cumplió, ¿verdad?, y es bien importante que tenga eso en consideración. Entonces, en este escenario es bien importante, ¿verdad?, que estemos súper organizados a la hora de dar instrucciones con los estudiantes, que no se nos olvide lo que les decimos. Yo tengo un estudiante, yo tengo aquí una libertad de dominio siempre con mi iPad, le digo a un estudiante le doy tres puntos de bono, lo escribo. Si a un estudiante le hago, le digo que voy a hacer algo, lo escribo, ¿verdad?, muchas veces cuando el estudiante me pregunta a la próxima que hace el profesor esto y a mí se me olvida, eso es un indicador de motivación. El estudiante va a decir, el profesor lo dijo y no se acuerda. Y tú constantemente estás escribiendo y después lo recuerdas, ah, fulana y tal, te acuerdas que hace pasada, mira que lo tengo. Así que es bien interesante, yo sé, ¿verdad?, yo no sé quiénes de aquí trabajan con pacientes, ¿verdad?, ni qué profesión, ¿verdad?, tienen fuerza de ser profesores, pero en el caso de la, en el caso, ¿verdad?, de la psicología tenemos notas de progreso, ¿verdad?, y pues yo lo que hago es que hago una nota de progreso desde las clases, tengo un ladito por encima de un par de puntos y funcionan, ¿está bien?, me estoy quedando corto de tiempo, así que vamos a ver un poquito más para adelante, quiero hacer algo, una actividad con ustedes, no sé si me dé tiempo, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, esto es una aplicación que se llama GroupMe, GroupMe es un chat como WhatsApp, pero es un chat académico, se utiliza para la universidad, ¿verdad?, y para trabajar, ¿verdad?, en las clases. Si usted quiere pertenecer a un chat que yo creé para ustedes, que se llama UPR de Humacao e-learning, usted escanea el código o cuando tenga la presentación con calma después, baje la aplicación, se llama GroupMe, en su casa con calma, baja la aplicación, accede al código, entra al chat y nos podemos comunicar por ahí, yo puedo enviarle actividades, puedo enviarle material, puedo enviar el artículo, ustedes pueden enviar también, podemos crear una comunidad, ¿verdad?, una comunidad de enseñanza a través de ese chat. Así que, no tienen que hacerlo ahora, porque si no, no nos va el tiempo, así que lo que hacemos es que ustedes cuando tengan tiempo van a Google Store o van a App Store, bajan la aplicación de GroupMe, hacen su cuenta, sí, esa era el rol y lo más seguro ya esa era porque no tienen la aplicación y se me pasó esa, ¿verdad?, pero nada, con calma bajan la aplicación, cuando llegue la presentación, escanean y entramos al chat y ahí compartimos información, ¿verdad?, y podemos planificar más actividades si quieren y demás, ¿está bien? Voy a hacer un capítulo porque me quedan cinco minutos, la aplicación es como un WhatsApp, es bien chévere, estas son algunas herramientas que pueden utilizar y ustedes las conocen por encimita, este, voy a pasar rapidito, Discord, esta es otra cosa que vamos a hacer y con esto cierro, gente, Discord es como un Zoom, ¿verdad?, como una plataforma digital de Zoom, pero tú puedes streamear, o sea, que tú puedes compartir tu pantalla con videos y demás, puedes grabarte, puedes hacer voice y puedes escribir chat, yo también creé un servidor en Zoom, lo que pasa es que no tengo tiempo, ¿verdad?, para poder hacerlo, ahí tienen el link con Karma, ustedes en su casa con Karma, bajan la plataforma de Discord, en la computadora, tú no es una aplicación, tú no es una plataforma, usted con Karma, baja la aplicación de Discord y también creamos un canal, porque a diferencia de Zoom, Zoom no tiene canales, aquí tenemos canales, tenemos diferentes tipos de espacios, se pueden ver en diferentes clases, diferentes clases dentro del foro, Discord es otra cosa, Discord, de hecho, no sé si ustedes saben los gamers, los youtubers, los que juegan Fortnite y demás, utilizan Discord como herramienta de streaming, y está, Débora, su hijo tiene Discord, así que pregúntale a su hijo si Discord no está brutal o no, Discord es otra cosa, y tenemos diferentes canales, es bien chévere, es bien chévere, o sea, Zoom es mucho más sencillo y Zoom es mucho más corporate, Discord yo lo veo más académico, y más entertaining, ¿verdad?, pero como la idea es que aprendamos y nos conozcamos y demás, Discord está a otra cosa, pero con calma en su casa después, yo les voy a dar mi email, ustedes me escriben y los ayudo como bajarlo, Miriam, su hijo usan Discord, su hijo son gamers, los más seguros juegan Fortnite o juegan Call of Duty, yo también soy gamer, así que Discord es una excelente herramienta donde podemos también hacer diferentes actividades aquí, así que con calma luego podemos trabajarlo, me quedan como tres minutos, así que tenemos StudyBlue y CheckPep, son herramientas de index card digitales, cuando tengan la presentación pueden entrar a ese link, les van a aparecer y usted pone por ejemplo desarrollo humano, en literatura americana, en literatura inglesa y les van a aparecer diferentes study cards para que el estudiante estudie de ahí, no en manera digital, bien chévere, el StudyBrain, pone StudyBrain, le aparece el brain digital, lo pueden manejar de diferentes maneras para que ellos progresen de psicología, de medicina y demás y aplicaciones para organizarse como Asana, To Do This, Evernote, las tienen, con cambio pueden entrar y pueden leer la descripción, son súper fáciles de utilizar y más adelante podemos hacer un taller sobre eso. Padlet, lamentablemente no me da tiempo, tienen actividad con Padlet, después cuando tengan su casa, cuando tengan tiempo pueden utilizar Padlet, entran a ese link y van a ver un Padlet donde pueden entrar la información. Más adelante podemos enviarle email, pueden escribir y puedo ser más detallado con lo que es Padlet, ¿está bien? aquí tienen mi carta de presentación o mi número también aparte porque si no tienen mi número y mi email pero si quieren tener mi presentación o mi teléfono en su teléfono escanean el QR Code y le va a aparecer mi teléfono ya automáticamente en su teléfono con todos los muñequitos y demás y aquí tienen el desempeño de recursos lo pueden hacer o hacen las preguntas. ¡Gracias!